Se nos está haciendo tarde, vamos a otro jaripeo gracias a Dios A ver que nos depara el futuro, aquí viene el mero mero petatero Se robaron mis ayudas Bueno pues ya estamos subiendo al escenario Ahora si mis chavos, a ganar muchos dólares Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Bueno amigos, miren nada más, se subió una celebridad con nosotros Yo te conozco Ese es un verdadero hombre Que onda carnales, como ven vamos a otro jale Ah caray, eso si me interesa Vamos hasta, como se llama? Hasta San Sebastián Tutla Se nos está haciendo tarde, vamos a otro jaripeo gracias a Dios A ver que nos depara el futuro, aquí viene el mero mero petatero Se robaron mis ayudas Un jaripeo, vamos hasta San Sebastián La neta nos queda muy lejos Y bueno ya llegamos Y esto se va a controlar Llevamos en camino, ha pasado, vamos llegando Ha pasado exactamente dos minutos desde que salimos Llevamos noche a los terrícolas Ah vamos a, por cierto me acaba de decir mi compa Chiquis Que vamos a estar Vamos a estar alternando nada más y nada menos que con los terrícolas Van a echar también jaripeo ellos, van a pasar unos toros y van a echar Este, unas rolas romáticas para los toros Algunos centímetros más tarde Ya estamos a punto de subir aquí al escenario Aquí para que saluden a la raza El compa Oscar, el compa Alfredito, el compa Quique, el compa Beto, el compa Pepe Vamos a subirnos al escenario, a este escenario que está acá arribita A ver como nos va Aquí está con el compa Robertito, hombre Ánimo, ánimo Y con mi compa Choco Ánimo Marica 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 Bueno pues ya estamos subiendo al escenario Ahora si mis chavos A ganar muchos dólares Les comento es un jaripeo Por ahí vamos a echar aquí por aquí unas rolitas A ver que tal nos va Primero Dios que todo bien Como siempre Dios nos ayuda Entonces vamos a echarle ganas Miren apenas está llegando la gente Igual que en el video pasado ya ven que así son los jaripeos Hay que esperar a que llegue la gente Pero vamos a echar unas rolitas Para que se caliente la raza Ahora pues Entonces de acá arriba les mando un saludo Ánimo mi gente Y ahorita les grabo unos videitos para que se prendan por ahí Este video Sale ánimo Saludos Siganme apoyando Ánimo Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Ahora si viene lo chido Arrepiéntete Arrepiéntete Hijo del diablo Santo Jehová Vida Venga mamá carioleva Venga mi esposa querida El macho Si no fuera su valor Estos me quitan la vida Y así termina el corrido De allá del rancho De allá del rancho Las alas Se acabaron las pistolas De esas que mandan por bala El macho El macho Porque en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti Con la noche que las estrellas salen Y así termina el frío Y así termina el frío Y así termina el frío No sé que la noche de las estrellas sale y yo pienso en mi amor Yo viví en mi casa, yo viví en mi casa, yo viví en mi casa Y yo viví en mi casa, yo viví en mi casa Y yo viví en mi casa, yo viví en mi casa No me parece que te está feliz, ese es el chiste mal Y yo me voy a dejar de morir, y yo olvidaré que la fuente se venía Y yo viví en mi casa, yo viví en mi casa, yo viví en mi casa Y yo viví en mi casa, yo viví en mi casa, yo viví en mi casa Y yo viví en mi casa, yo viví en mi casa Y yo viví en mi casa, yo viví en mi casa Y yo viví en mi casa, yo viví en mi casa Y yo viví en mi casa, yo viví en mi casa Y yo viví en mi casa, yo viví en mi casa Y yo viví en mi casa, yo viví en mi casa Yo no quisiera provocar de pena Pues ser el sueño que tu alma es buena Por lo que llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Porque tus alas se ve Que la cruz pueda Y aquí se termina Y aquí se termina Este amor Pero Me voy de solera Porque Me voy de solera Y aquí se termina Y aquí se termina Estas bien pendejo Bien pendejo De Coyacana Solo les hablaremos Porque nos ha permitido Ese día no lo sentó Porque soltaron al hijo De la montaña Y a los chueques Y todos Quienes firmados Por Cotajé Yo te conozco Y la chatita Mándole saludos a la gente Hola Eso Este copa Este copa La letra Es el seguidor de la banda A que nos contrate A las 5 de la mañana Y siempre estamos en su casa Bueno pues saludos A las 12 vamos a estar en su casa Dice Miren Otra celebridad Copa Marco Y nada más y nada menos Que el copa Barris Ánimo Ahí estamos Hoy le vamos a dar saludos a la gente Saludos a toda la gente Para que siga en su canal A mi copa Michel Este chico Ánimo Ahí estamos Ese es un verdadero hombre Ay Me voy a pasar Esa criatura Que yo ya habría de rogar Mejor si pasas He tenido Y les he pagado mal Madre si vienen a buscarme Y si vienen a buscarme Si me preguntan Si ando tomando Dile que me haya por las calles Que ya no alegre Los cigarros me están tocando Los cigarros me están tocando La moda la celebraban en la Sierra del Coyote La moda la celebraban en la Sierra del Coyote Estaban un poco colote Cantando en ese chote Estaban muy borrachote Cuando yo hice colote Cuando yo hice colote Cuando yo hice colote Ya me voy a hacer picote Yo quiero escuchar El desmadre de la gente Hoy se casó El Coyote La coche Mira, hasta que no agarren a su pareja No vamos a tocar Hasta que no agarren a su pareja No vamos a tocar El que está lavando Agarra tu celular O que se ha bañado con tu celular Chéquense nomás el pasito Ahora hacen la pachurra El pasito, muchachos El pasito Con una ruta mamosa La moda la celebraba Ay, la bola la celebraba Ay, la bola la rumorosa La moda la celebraba Y la bola en el estrado Cuando llevas a mi lote Y la bola en el estrado Cuando llevas a mi lote Y la bola en el estrado Y la bola en el estrado Cuando llevas a mi lote Contrago con su dinero Y hasta se quita el sombrero Y la bola en el estrado 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 A ver ese grito De las mujeres solteras Esta noche Arriba la mano Mujeres solteras Arriba la mano Levanten la mano Muchachos Los que están solteros Compañe Hoy se casó El buitlaco Chíe Ay, ay, ay Ánimo, Nelly Ánimo, Lupita Y la que no baile Es porque está aburrida Aburridota Aburridísima que sale Y no se escucha El abullo de la gente Arriba el sombrero Arriba el sombrero De este video especial Nos vamos a despedir Desde acá Esto ya se acabó Muchísimas gracias No me quiero ir No me quiero ir Señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Ahorita los compas Van a ir ahí al municipio A acompañar nada más Por ahí a los padrinos Muchísimas gracias Por seguirme Por estar Por ahí en sintonía No hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Ahorita le echamos un ojo Por ahí compa Ahorita lo subimos todo Ahorita subimos al torte Y ahora después sale Sale mis amigos Pues desde aquí le decimos No le decimos adiós Sino hasta la próxima Muchísimas gracias Esperando que les haya gustado Otro videito Por ahí Pásensela chido Ánimo mi raza Échenle ganas Vivan la vida Échenle ganas Y con todo para arriba Siempre sale Les mando un saludo a su amigo Los quiero mucho Y saludos Hasta la vista Bye Chau Chau